¡Estoy ocupada! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Esta! ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spiderman le señale. ¡Pero es nuestro hombre! ¡Lo sé! Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Pruebas. Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Que un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obligan a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Este puesto controla la presión en determinados edificios. Ayúdame a convencer a Oscar de que la inversión vale la pena. ¿Quieres? Harry se ha esforzado por preservar el legado de su madre. ¿Y quién podría culparle? Ha habido una subida repentina de presión en los edificios cercanos. El problema parece estar causado por reguladores defectuosos. Tengo que romperlos antes de que la presión suba demasiado y el edificio explote. El ayuntamiento reemplazará a los reguladores que rompa. No hay tiempo para sutilezas. Por suerte los reguladores están fuera. Un buen lanzamiento de telaraña debería funcionar. Apuesto a que Jameson empezará su programa mañana con una historia tipo... ¡Spiderman se carga un edificio! No puedo dejar ninguno. Solo hace falta uno para que explote. Hay mucha gente en estos edificios. No hay tiempo para evacuar. Depende de mí. Destrozarlos no causará problemas serios. El ayuntamiento puede arreglarlos. Estic Kristado no causar. No hay tiempo para sakitse. Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Atención, tenemos un camión con un artefacto explosivo. Incidente en curso cerca de Alsonia. Los demonios están en plan secida. Hay una bomba en el coche de delante. Chico, chico, chico. Todos nos gusta un desfile, pero hay que tener permisos. ¿Cuánto tiempo? ¡Vuestra parada! ¡Vaya! ¡Vaya! Bomba en la caja. Hay que sacarla de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Abajo con él! ¡Di una vez! ¡Abajo con él! ¡Abajo con él! ¡No podemos dejar que gane! ¿Llegan más? ¡Lo siento, pero se nos han acabado los donuts de regalo! ¡No podemos dejar que gane! ¡No podemos dejar que gane! ¡No podemos dejar que gane! ¡Por favor! ¡No podemos dejar que gane! ¡No podemos dejar que gane! ¡No podemos dejar que gane! ¿Veis lo vuestro? ¡Refuerzo! ¡A ver, he venido a zurraros y a soltar coñas! ¡Y se me han acabado las coñas! ¡Separemonos! ¡No podemos dejar que gane! ¡Esta no se linda! ¡No! ¡Nadie se mete con que te sale de verdad! ¡Puedes y despedir! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!